Por un lado los bosques ayudan a la captación de carbón, a la regulación hídrica y climática. Albergan una amplia diversidad de especies y ayudan al ciclaje de nutrientes. En otras palabras, son una expresión de complejidad dada por estas funciones ecológicas que resultan en servicios y beneficios para la sociedad humana. Beneficios como alimento, suelos fértiles, aire, materiales, medicamentos, agua, investigación, recreación y construcción de identidad. Pero entonces, ¿por qué seguimos disociando sociedad y naturaleza? La sostenibilidad de los bosques no debe ser entendida únicamente a partir del modelo de conservación de áreas protegidas sin gente, como paisajes prístinos y puros. Sino que parte de la innovación en las formas de manejo ambiental y del uso del paisaje. Que integren los vínculos culturales y procesos productivos en la estructura y funcionalidad ecosistémica.